Los hombres solteros no nos vemos, mando derecha arriba a los hombres Somos pocos, ya somos pocos Pues bien, seguimos con la música del Pachuco Antonio Rondas Con el Muzujayas para toda la banda que está con nosotros Hoy festejando el 40 aniversario del sonido Fondor Eso es todo, damas y caballeros, seguimos con la música Vamos a la pista señores, vamos a abrir la rueda, a disfrutar de la noche Con esto que dice Sácala a bailar güey Venga, dice Bájala bonito ¿Dónde está la banda de Toluca? Distrito Federal La gente de Tlaxcala El Servicio Mexicano Venga, sabrazo El Chiquicha La gente de Puebla La gente de Hidalgo Para los rayos latinos de BN El Mazabrazo Venga, venga Para el famoso Mazabuerco Para los chicos Comida Venga, sabrazo Ándale, bechaguao Venga, sabrazo Venga, sabrazo Venga caballeros Venga, sabrazo Venga, sabrazo Venga, la gente de Puebla ¡Venga un abrazo! ¡Venga! Ahí está para la gente de Puebla. La gente de Cristina y Esprimcio. Para sonido universal. ¡De Chiquichiquicha! ¡Echele bonito, sabroso! ¡Venga un abrazo! ¡Venga un abrazo! ¡Venga un abrazo! ¡Venga, sabrosito! ¡Súbale, súbale! ¡Venga, sabrosito! ¡Súbale, súbale! ¡Venga, sabrosito! ¡Súbale, súbale!